bueno eso fue de una bueno buenas tardes creo que ya estamos en vivo nuevamente aquí hoy viernes con un nuevo entrenamiento siguiendo la siguiente feedback uy 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 tengo un eco aquí a ver un segundito que ya se me abrió mi página mi página de Facebook y estaba haciendo un eco entonces nuevamente buenas tardes vamos a ver quienes nos saludan aquí nuevamente aquí con Vladimir hablando sobre áreas de miembros pero esta vez les vamos a enseñar unos truquitos que Vladimir en su momento de cacharreo encontró y encontró una solución bastante buena para las personas que están trabajando con cartas de ventas en páginas de WordPress no importa que usen Elementor o usen el Cheetah Builder obviamente con Cheetah Builder es mucho más fácil hacer la integración pero la idea es usar las áreas de miembros que tenemos disponibles en Cheetah muy fáciles de crear tres clics y están creadas a tener que instalar plugins externos en nuestro sitio de WordPress complejas configuraciones código etcétera etcétera entonces Vladimir hoy nos va a mostrar cómo hacer esto de la integración de áreas de miembros en Cheetah en páginas de WordPress antes de eso bueno vamos a saludar a la gente que está por aquí Marilule hoy está en primera fila Marilule hoy de primerita hola hola Diego Flores Diego Sánchez que estaba ahí de otra vez Rubén Colomo Gabriela Guilenea buenas tardes buenas tardes a todos Mario García saludos Mario Mario García recuerden que como siempre los que estamos viendo esta transmisión en vivo pongamos ahí numeral en vivo y los que la están viendo en repetición pongan ahí numeral repetición para que tengamos ahí todos los datos de quienes están participando en vivo en esta reunión de los viernes y hoy como hemos venido haciendo ya cuatro o cinco este es el quinto viernes que estamos dando entrenamiento ¿no? Sí, ya es como el quinto pero han sido muy buenos de hecho miramos aquí unos entrenamientos bastante interesantes no tanto de funcionalidades de las aplicaciones de las herramientas sino más un poco más a fondo en la práctica en lo que con lo que tenemos que lidiar en el día a día en nuestros proyectos en nuestras configuraciones la idea es mostrarles aquí un poco más allá de lo que se puede hacer con la plataforma con las diferentes integraciones con las diferentes automatizaciones para que ustedes puedan desarrollar sus propias estrategias de manera efectiva entonces ese es el sentido de estos entrenamientos en otra más adelante la idea sí va a ser de pronto hacer algunos entrenamientos sobre algunas aplicaciones específicas las aplicaciones que más se usan en nuestro negocio de marketing digital y estaremos organizando esos nuevos entrenamientos ya muy puntuales sobre cada una de las aplicaciones eso sí nos va a llevar varios días por aplicación entonces ya necesitamos una mejor preparación pero estos son ideas prácticas para que ustedes puedan desarrollar sus estrategias de marketing digital vuelvo aquí a ver quién más está Patricia Loaiza Marilúle nos dice que ya está de regreso en México ah sí por ahí te vi en una foto con James en un hotel Marilúle estabas aquí en Orlando pero no viniste a saludarme que ingrata esto bueno antes antes de que Vladimir nos maraville con esta cosa que nos va a mostrar el día de hoy qué cara hizo Sergio cuando le mostré todas las cositas que se podían hacer realmente realmente me gustó muchísimo me gustó muchísimo cuando Vladimir mostró algo que había desarrollado para él para un cliente suyo tanto me gustó tanto que le dije que teníamos que hacerlo y se relacionaba con el mismo tema de la semana pasada de las áreas del miembro así que fue perfecto porque me encanta darle continuidad a las cosas que hacemos y así hemos venido haciéndolas todos estos viernes entonces voy a hablar voy a contarles un par de cositas antes de que Vladimir empiece con el entrenamiento el día de hoy vamos a continuar trabajando con lo que hicimos el viernes pasado las áreas de miembro que creamos el viernes pasado solamente que esta vez vamos a usar Wordpress como carta de ventas y vamos a ver cómo podemos usar las áreas de miembro de Chita en Wordpress entonces antes de eso voy a hacer un paréntesis porque uno quiero aclarar algo con respecto a los planes pues ya todo el mundo sabe cuáles son los planes que tenemos pero si de pronto se pasó no haber comentado sobre los nuevos planes de solo Chita y Chita Wordpress estos planes lo único que cambia con todo el tema de comisiones como afiliado es que para estos planes no hay segundo nivel de comisiones y la comisión del primer nivel es solamente el 30% no es el 100% la idea de esto ¿por qué es? porque para poder dar un precio tan bajo como el que se dio para ese plan necesitamos sacrificarnos todos tanto la compañía como todos nosotros así que si quieren promover estos planes de 14 dólares y 19 dólares lo pueden hacer obviamente imagino que mucha gente ha tenido recibió esto como algo bueno para sus clientes pero en este caso muy particular cuando vendan un plan de estos ya sea Chita o Chita para Wordpress Chita más Wordpress perdón solamente vamos a recibir el primer mes el 30% y el recurrente seguirá el 30% pero ahí sí ya el segundo nivel por el segundo nivel no vamos a recibir comisiones en ese plan de resto todo continúa exactamente igual eso quería aclararles porque pues por ahí había algunas confusiones con el tema en soporte técnico aquí en el grupo de Facebook y quería que tuvieran todo el mundo tuviera claro este tema lo otro que quería hablarles es algo referente a unas nuevas regulaciones que están habiendo aquí en Estados Unidos con el tema de fraude con el tema de engaños a través de diferentes ofertas por internet se están creando muchas estafas y la federación de negocios la comisión de negocios de Estados Unidos federal está aplicando mano dura a este tipo de comportamientos o de estrategias para para ganar dinero entonces dentro de eso entra el tema del sistema de afiliados entonces están mirando con lupa todo este tipo de negocios de hecho la federación o la comisión se comunicó con la compañía para explicar lo que estaban haciendo y para que nosotros revisáramos cómo estábamos ofreciendo este sistema de afiliados la recomendación aquí de nuestro CEO Erick Salgado es que debemos ser muy cuidadosos con lo que ofrecemos no podemos hablar de comisiones que la gente puede ganar de tanto dinero que la gente puede ganar si ustedes quieren mostrar lo que ustedes han ganado tienen que dejar muy claro y muy grande que esas comisiones no son muy comunes y que no todo el mundo las va a lograr porque esa es la realidad o sea no todo el mundo tiene éxito no todo el mundo se gana 50 mil no todo el mundo se gana 100 mil esa es la realidad la mayoría que trabajamos en esto comenzamos ganando muy poquito si logramos coger el tiro a este tema podemos ganar mucho más dinero pero realmente no todo el mundo gana cantidades de dinero en sistema y los que lo han hecho Sergio ellos mismos dicen que ha sido trabajo muy duro o sea eso ninguno de los que la ha ganado y realmente la han hecho bien por ejemplo si uno mira al mismo Rubén al mismo Luis Sosa todos los que están aquí en Builder los que han ganado buenas comisiones pues son personas que llevan tiempo y que han creado mucho contenido y eso es hora de trabajo que incluso yo por ejemplo soy de los que casi ni grabo videos más que todo como agencia de trabajo para empresas y eso pero los que se han dedicado a afiliados ellos saben y los que han ganado buenas comisiones que eso lleva mucho trabajo y siempre es bueno comentarlo porque es verdad que ahí a la larga quien se perjudica pues si se perjudica la compañía nos perjudicamos todos porque lo peor que podría pasar es que hagan que Builder o quite el sistema de comisión y ahí sí ya ahí se acaba la comisión las comisiones tan generosas que están ganando bueno bueno ahí ahí el tema pues nosotros como compañía no estamos incumpliendo con ninguna de las regulaciones pero sí tenemos que hacerle ver a los usuarios a los afiliados que tienen que manejar este tema con mucho cuidado o sea no está permitido por lo menos están mirando mucho el tema de que tú hables de que puedes ganar mucho dinero en frente de una gran mansión o en frente de un carro de 100 mil dólares porque eso está tratando de hacerle ver a la persona que puede llegar a tener lo mismo cuando eso no es cierto entonces la recomendación aquí es que manejen este tema de promoción de afiliados con mucho cuidado aunque las regulaciones son muy estrictas para Estados Unidos la compañía está en Estados Unidos aquí sí que si cualquier mala práctica es de alguna de los sitios web que están dentro de dentro de la plataforma es detectado por esta compañía en ciertas estrategias que están planteando y le comunican a la compañía de que esta página tiene que ser cerrada ustedes van a salir perjudicados entonces lo mejor que pueden hacer es que cumplamos con las políticas hagamos bien las cosas no prometamos cosas que realmente la gente no va a poder lograr y de esta manera pues todos vamos a estar bien en este tipo de negocio entonces nada eso era lo que quería contarles pero ahora entremos en materia porque ya me robé 12 minutos de este tema y no era la idea pero había que aclararlo así que yo creo que hagámosle a ver cómo 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 es el desarrollo del día de hoy bien super bueno voy a compartir pantalla voy a partir de lo que ya teníamos desde ocho días que era que lo que era el área de miembros acuérdense que habíamos hecho creado un sitio en chita y habíamos creado todas estas páginas de miembros etcétera entonces aquí las tengo tenemos el área de miembros del plan 1 el plan 2 del plan 3 ahora qué vamos a hacer ahora hoy lo vamos a enfocar es a mostrarles las diferentes formas de poder trabajar con estas áreas de miembros cuando no tenemos chita por ejemplo si tú eres una persona que está acostumbrada a trabajar por ejemplo con webpress o con algún otro CMS construir páginas entonces pues obviamente la idea es que puedas también ver cómo puedes utilizar las áreas de miembros que tienes en chita y lo otro importante es que por ejemplo si tú estás empezando con este tema de las áreas de miembros no eres muy experto no llevas mucha mucha dinámica pues te recomiendo mucho que veas primero que aprendas a crear las áreas de miembros en chita que ya lo vimos en hace ocho días y fue muy pero muy fácil en un par de clics creamos las áreas de miembros los productos los pagos y todo entonces si tú vas a empezar con las áreas de miembros pues la idea es que lo aprendas a hacer en chita que es muy fácil muy rápido siguiendo los entrenamientos que ya hicimos hace ocho días y incluso los tutoriales que tenemos de chita en la base de conocimientos y lo otro es que si como tú digo te estás empezando muchas personas a veces cuando están usando quieren crear un área de miembros en wordpress incluso los que ya lo manejamos de antes pues sabemos que a veces hay que instalar plugins hay que hacer muchas configuraciones técnicas complicadas y eso hace que pronto no sea tan fácil como en el chita crear una idea de miembros entonces en wordpress a veces lo digo yo porque yo he usado varios plugins de áreas de miembros como memberpress como member sites que son varios plugins que son buenos para wordpress crear áreas de miembros yo mismo las he creado en wordpress antes de conocer builderall las creaba ya con esos plugins y me llevaba mucho tiempo configurarlas configurar los logins los accesos bueno en fin entonces se puede hacer claro que sí obviamente en wordpress se puede hacer muchas cosas con muchos plugins pero requiere tener un conocimiento de lo que es wordpress y de los diferentes plugins y configurarlos y pues obviamente eso ya da tiempo y la curva aprendizaje es más larga en cambio cuando yo conocí las áreas de miembros de hecho voy a empezar mostrándoles rápidamente no sé si te parezca bien ser mostramos al cliente que yo le hice para que ellos se ilustren o empezamos de nuevo y lo muestro al final pero bueno lo muestro al final mejor lo muestro al final para que lo veamos cuál es la idea la idea es que podemos ver cómo por ejemplo podemos usar las áreas de miembros que tenemos en chita usarlas dentro de un sitio que ya tengamos en wordpress por ejemplo si ya tienes una carta de venta en wordpress voy a mostrar una que yo ya tengo acá pero lo primero antes de eso es cómo crear un sitio de wordpress con el cloud de builder porque acuérdese que en builder ya tenemos la opción de comprar un cloud o sea un espacio en disco una cpu y ahí instalar todos los sitios de wordpress que queramos para las tiendas y eso lo hacemos muy fácil con la herramienta aquí en builder tenemos lo que son wordpress le damos click y aquí se nos va a abrir lo que es la herramienta para comprar tanto un cloud como instalar un sitio de wordpress entonces mira que en builder podemos no solamente trabajar con chita y todo lo que hay dentro con la herramienta sino con cualquier sitio de wordpress si tú ya vienes acostumbrado a trabajar con wordpress por ejemplo listo aquí por ejemplo yo ya creo un sitio que se llama madre de miembros con ese es el que vamos a trabajar hoy pero crear un sitio aquí de wordpress en cloud pues primero tienes que comprar un cloud aquí si tú ves aquí ya tengo yo en este ejemplo tengo dos cloud tú puedes comprarte uno hay varios hay planes muy económicos ya depende de las necesidades que tenga tu proyecto compras uno ya después te vienes aquí a sitio y le das crear nuevo sitio y crear un sitio de wordpress tan fácil como esto por ejemplo vamos a colocarle aquí miembros miembros le colocas un nombre a tu sitio aquí ya te dice en cual de los cloud que ya tienes comprado vas a querer instalarlo entonces ya tú aquí eliges por ejemplo voy a elegir este aquí le colocas el subdominio que va a tener por defecto el sitio mientras no le tengas un dominio conectado le colocas el que quieras le va a continuar si ya tienes un dominio apuntado a builder aquí simplemente escribes el dominio y lo conectas en este caso no lo vamos a hacer vamos a saltar este paso para no hacer eso demorado y acá ya le colocas un nombre de usuario a tu cuenta de wordpress entonces aquí ya le colocas administrador por ejemplo o el nombre que tú quieras que estos son los datos que vas a tener que saber para poder acceder a tu sitio de wordpress aquí el correo administrador y aquí una contraseña listo y ya después tú le vas a dar en siguiente voy a colocarle aquí una siguiente y aquí por último ya aquí nos muestra como la configuración general y le damos crear sitio web ahora cuando le damos crear sitio web ya nos va a mandar de una vez aquí a donde tenemos los sitios y nos va a salir nuestro sitio el que recién creamos y nos va a salir con un aviso que dice se está creando el sitio puede demorar 5 hasta ese 10 minutos depende también de la velocidad del internet pero ya después de que pase ese tiempo ya te queda este cuadrito por ejemplo en este caso áreas de miembros que ya cree y ya pues si me voy a entrar al sitio pues simplemente le digo acá toco este enlace y me lleva de una vez al sitio principal aquí ya lo que yo debo hacer voy a salirme a cerrar sesión siempre que tú entras al admin te va a traer a este lugar a este sitio y aquí colocas es el usuario administrador que ya tenías para este sitio web entonces aquí es donde vamos a colocar ya ni me acuerdo cuál fue que colocamos para esto vamos a colocarlo acá creo que fue lo que fue admin bueno aquí es donde precisamente es colocar los datos y te olvida por ejemplo cómo es acceder entonces aquí administrar website aquí vas a administrar bueno lo que son cambiar la clave el usuario puedes poner el mismo correo también igual que el administrador para poder entrar a lo que es tu sitio web creo que es área de miembros miembros es el administrador y acá la contraseña la que asignaste y ya te va a dejar entrar de una vez a tu sitio de wordpress listo aquí yo ya entré entonces bueno esto es para los que ya manejan más que todo vuelvo y digo wordpress yo por ejemplo manejo mucho en wordpress maqueto todo con el constructor de elementos que es pues para mí es uno de los mejores que hay pero hay muchos hay visual composer hay bueno king composer está sitio origin y otra cantidad ya cada uno depende cómo ha construido sus proyectos en wordpress lo hace yo acá por ejemplo yo ya tengo moviera páginas y en páginas yo ya tengo creada la carta de ventas aquí la tengo vamos a abrirla para verla esta carta entonces ya la tengo creada aquí en elemento como vemos es una carta de ventas de plantilla básica y aquí al final me creé los tres planes mira que estamos haciendo hice lo mismo que ya habíamos hecho en chita te acuerdas que hace ocho días en chita hicimos una una carta de ventas y pusimos los tres planes bueno aquí yo me diseñé básicamente de rapidez los mismos tres planes entonces cuál es el objetivo que si tú ya tienes una carta de ventas en wordpress con cualquier que tengas allá pues la idea es que puedas integrar lo que ya hicimos con las áreas de miembros todo lo que hicimos en chita dentro de wordpress para que no tengas que usar plugin de área de miembros en wordpress etcétera etcétera y evitarte toda esa configuración tediosa entonces por ejemplo acá vamos a darle aquí editar con elementos para editar el vamos a cerrar acá vamos a cerrar bueno esto lo damos por acá abierto etcétera bueno vamos a editar la carta de ventas cuál es la idea poder conectar esta carta de ventas que tengo hechas aquí en elementos de wordpress esto también aplica mucho para para si tú tienes el plugin de chita builder que ahorita lo vamos a ver cómo vamos a sacarle provecho al chita builder y ahí le voy a hacer un comentario muy bueno sobre sobre las funcionalidades que hay que hacer que se le pueden agregar para para uno sacarle provecho a todo lo que tiene el plugin de chita para wordpress entonces bueno mira yo ya aquí estoy en esta parte lo que yo debo hacer es lo mismo que hice la vez pasada con la carta de de ventas hecha en chita era más fácil porque yo tocaba el botón no sé si se acuerdan que yo tocaba el botón y con el botón yo seleccionaba super check out y seleccionaba el plan se acuerdan entonces yo estaba acá me acuerdo tanto que estábamos en la página de ventas lo voy a mostrar rápidamente para que se ilustre o sea voy a estar haciendo de manera paralela las dos cosas para que se ilustren cómo ven la configuración aquí en esta página de ventas del chita ahí esperamos que cargue en la parte de abajo cuando aparecen los planes conectamos con un par de clics directamente al super check out en este caso como vuelvo y digo esto no es parte el sitio que tenemos aquí la carta de ventas en wordpress no es no es parte de de builder ni esto es super check out pues obviamente nos va a tocar hacerlo de manera manual pegar el enlace vamos a buscar aquí la parte de planes acá lo que hicimos la vez pasada fue tocar acá y darle aquí donde dice establecer enlace tocamos super check out y escogamos el plan y mira ya me ponía aquí el link entonces lo mismo voy a hacer copio este link aquí lo voy a copiar manualmente y me vengo aquí al elemento al plan 1 toco el botón por ejemplo para los que ya manejamos el elemento y lo pego acá donde dice enlace y ya lo pegué aquí le configuro también que abrir una ventana nueva sí y listo y lo mismo hago con los otros planes voy aquí al plan al plan 2 el botón 2 si es que me estoy como que ahora estoy haciendo sacando los links de los productos del super check out los estoy sacando y me los estoy llevando aquí para el elemento para la carta de ventas que ya tengo hecha en elemento entonces de esa manera vamos al plan 3 lo que quiero que vean es que no importa donde tengas la carta de ventas sea en wordpress o en cheetah tú puedes conectar los links de pago del super check out directamente solamente conociendo el enlace que corresponde a cada plan en este caso ahí los estoy copiando vamos aquí a cambiar una configuración de abrir una ventana nueva en este también abrir una ventana nueva y listo pero digamos que tú ya tienes el dominio en wordpress y aquí viene lo importante tú tienes el dominio por ejemplo minegocio.com aquí en wordpress y tienes la carta hecha aquí en wordpress como la estoy mostrando y también no quiere llevar a la persona al dominio genérico que genera que genera builder acá por ejemplo si yo abro el área de miembros plan 1 mira que aquí me sale en un dominio un subdominio genérico que me genera el cheetah para esta página no tiene mi dominio real que por ejemplo sería el dominio tu negocio.com cierto entonces yo a la gente no la puedo mandar a esta página directamente porque la estaría sacando de mi dominio que tengo en wordpress entonces lo que vamos a ver es como incrustar como digo yo como incrustar donde ver lo que es esta área de miembros allá en wordpress para eso que necesitamos necesitamos tener el enlace de cheetah de las áreas de miembros por ejemplo este es el plan 1 lo copiamos y aquí en wordpress en páginas nos vamos a crear una página para cada área de miembros y ahí dentro de esa página de wordpress vamos a meter nuestra área de miembros de cheetah o sea meter una página de cheetah dentro de una página de wordpress para hacerme entender un poquito más fácil de esa manera aunque tú todas las áreas de miembros las hiciste allá en cheetah en builderall las vas a poder mostrar y tus clientes van a navegar en tu sitio de wordpress eso fue lo que yo hice para un cliente porque el cliente ya tenía un sitio de hecho en wordpress y me dijo oye yo ya quiero que todo lo que vayas a hacer que es lo que me lo hagas en mi cuenta de wordpress y yo dije pero como lo hago si bueno yo lo puedo hacer en wordpress pero me demoro más voy a hacer rápido las áreas de miembros y todo lo demás los pagos y áreas de miembros allá en cheetah y lo meto todo dentro de wordpress para que la gente navegue dentro del mismo sitio que ya estaba creado pero que la interfaz o sea lo que está navegando realmente sea cheetah pero embebido en wordpress listo entonces mira yo aquí ya lo hice y aquí ya lo hice fue con el mira yo abro esta página ver y abro la pestaña nueva esta área de miembro 1 ya la creé y mira que aquí estoy en wordpress de hecho mira aquí la barrita de arriba es la de wordpress pero estoy viendo que el área de miembros 1 como si estuviera en cheetah pero estoy dentro de wordpress entonces esto porque es útil porque primero si tú ya tienes la facilidad de usar wordpress para construir tus cartas de ventas tus embudos y demás simplemente es haz lo que hagas tienes que hacer en cheetah con áreas de miembros y bien y las metes acá o si incluso como en mi caso un cliente te lo pide que ya tiene un sitio hecho en wordpress entonces tú le puedes decir claro yo te puedo hacer la área de miembro y tú se las puedes hacer rápido allá en cheetah que es fácil y sencillo de hacer entonces esa es la forma por ejemplo aquí lo incrusté con el plugin de cheetah builder quiero ver aquí editar con cheetah builder mira que que esta página está creada es con el plugin de cheetah no está con elementos entonces aquí es donde viene lo que yo les quería mostrar y es que no solamente puedes incrustarla con el plugin de elementos sino con el mismo plugin de cheetah y los que ya han usado el plugin de cheetah se dan cuenta de que el plugin de cheetah no tiene área de miembro o sea no funciona con área de miembro de una manera fácil entonces lo que hacemos es incrustarlo de manera manual como lo hice acá con un código eframe y lo incrusté aquí en el plugin de cheetah ahorita le voy a mostrar de donde saque este código voy a crear la otra página para el área de miembro 2 y el área de miembro 3 listo voy a cerrar esto acá y voy a crear una página aquí en 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 el m en wordpress voy a añadir una página y le voy a colocar miembros 2 y ahí voy a incrustar la página completa para que vean como se hace miembros miembros 2 y aquí ya pues en esta parte de acá arriba le digo publicar listo publicar esta página está en blanco aquí la que voy a crear mire le voy a dar ver página y vamos a ver la que está en blanco mira está en blanco no hay nada ahí entonces que voy a hacer primero lo voy a incrustar con el cheetah builder para que se den cuenta lo fácil que es aquí como ya tengo el plugin de cheetah builder instalado y el de elemento me sale un botón para poder usar cualquiera de los dos maquetadores para construir esta página voy a usar bueno primero vamos a usar el elemento para que vean lo fácil que es voy a darle clic editar con elemento y ya me va a abrir la página pero me va a mostrar el constructor de elemento entonces aquí ya me abrió me está mostrando la página en blanco yo lo que hago siempre es trabajar con cuando es una cuando tú vas a incrustar una página dentro de otra página yo siempre recomiendo usar la versión canvas de cualquier maquetador ¿cuál es la versión canvas? y es la versión ¿cómo se llama esto? sin nada mira voy a cambiar elementos canvas y me va a quitar el encabezado el footer y todo lo demás ya que la página en blanco y aquí es donde yo voy a añadir aquí donde dice publica con el título de elemento el canvas listo y aquí hay un bloque vamos a buscar un bloque de html que es el código que vamos a usar para incrustar la página acá listo aquí ya lo tengo y aquí ya tengo que pegar el código de lo que es la página que voy a incrustar ¿qué es un código y frame? para los que no saben un código y frame es un fragmento de código que me permite a través de una configuración sencilla meter un sitio dentro de otro sitio o sea me trae una página externa y me la mete acá pero mucha gente dirá pero ¿cómo consigo ese código? bueno tú lo puedes conseguir en internet buscar código y frame para incrustar página lo consigues pero aquí en builder yo también tengo digamos lo me di cuenta de que nosotros hay varias herramientas de la plataforma que nos generan a nosotros un código y frame para incrustar no sé si ustedes se han dado cuenta que aquí en el e-learning y a otras herramientas nos genera un código y frame para poder incrustar nuestros cursos en donde queramos de hecho yo lo hago con algunas aplicaciones que hago uso este código del e-learning para incrustarlo en una app los cursos entonces en este caso mira que aquí por ejemplo ya tenemos uno que llama mi primer curso ya lo tenemos creado y le voy a dar aquí clic donde dice embed code o sea código de incrustación le digo clic y aquí ya me muestra el link genérico que me da el e-learning para el curso y el código de incrustación para yo poderlo meter en cualquier parte en cualquier página web sea en chita sea en webpress o sea donde sea entonces yo lo que hice fue ok voy a agarrar este código que ya está hecho y creado lo voy a copiar me voy a ir aquí por ejemplo de elemento donde tengo ya la página que estoy creando lo pego y que me va a incrustar pues el curso que tengo allá me lo están encostando de esta manera entonces aquí el código tiene unas opciones que dice ancho que es width 100% height que es altura 100% pero no me lo está mostrando bien entonces yo aquí ya lo coloco es el número solito por ejemplo vamos a colocarle un ancho de 700 píxeles y mira que él ya aquí me lo colocó más alto el curso o sea aquí ya me vi el e-learning acá que hago yo pues para que no se vea el e-learning sino que se vea mi área de miembros pues que debo meter acá cambiar el link del curso que me está incrustando cuál es el link el que sale aquí entre comillitas que estoy seleccionando entonces ahí debo borrar eso y colocar el de la página del área de miembros 2 que es la que estoy creando ¿cierto? entonces me vengo aquí al chita le digo clic en plan 2 o área de miembros 2 ir al website y aquí ya me generó el link el link de arriba lo copio mira que ese link me está abriendo esta página lo copio me vengo otra vez aquí al editor y borro ese código perdón ese link que está aquí entre los comillitas y pego el de mi área de miembros y mira que de una vez ya aquí me trajo a esta página el viewport o me mostró la página internamente de lo que es el constructor de qué perdón del área de miembros 2 aquí ya se trata simplemente de estilizarlo colocarle un ancho máximo colocarle una altura bueno los que manejan el elemento ya saben cómo se maneja cómo acomodar para que se vea acá ahí ya se está viendo casi toda la pantalla me falta es quitar todo esto que tiene aquí arriba el área de miembros y el footer eso se configura aquí en la parte de abajo vamos a ver si tenemos el Chita Canva me permite manejarlo bueno aquí me está generando un tema de incompatibilidad porque tengo los dos plugins instalados sin embargo acá ya pues bueno en este caso cuando tengas Chita Builder que es el maquetador o tengas elementos maquetador tal vez que tengas uno de los dos para que no genere este tipo de conflictos porque acá ya debería mostrarme quitarme este encabezado porque como les digo la versión Canva me borra todo me borra el encabezado y me borra el footer que es lo que se está viendo todavía debería solo mostrarme esta parte ¿listo? entonces bueno en este caso ya tengo la página digo aquí ver página y me va a mostrar la página de Wordpress ah no ya me la está mostrando bien mira aquí ya me está mostrando que me borró el encabezado y el footer entonces mira que estoy en un sitio de Wordpress con un dominio de Wordpress ¿sí? y me está mostrando es el área de miembros 2 ¿listo? y lo mismo lo hago con la tercera área de miembros aquí yo voy a decirle añadir nueva página y le voy a crear área de miembros 3 listo acá entonces viene vamos a crear la miembros 3 bueno hasta el momento si van entendiendo colóquenme en el chat ¿cómo va la información? para que vayamos leyendo a ver si si se me están perdiendo o no se me están perdiendo bueno que pongan ahí en el chat los que trabajan con Wordpress los que les gusta trabajar con Wordpress quiero saber quiénes manejan Wordpress quiénes manejan esta opción de integrar las áreas de miembros de Cheetah dentro de sus páginas de Wordpress exacto bueno mientras que ahí se va leyendo yo voy aquí ahora a crear el área de miembros 3 ya no con el con el maquetador de elementos sino con el maquetador de Cheetah que es el plugin voy a darle click acá abrir editor de Cheetah y me voy a abrir es la interfaz del plugin de Cheetah que se parece muchísimo al de Elementor o sea si tú ya venías usando Elementor y vas a usar el plugin de Cheetah pues te la dejaron fácil porque Builderall se encargó de basarse como por así decirlo uno de los mejores maquetadores que hay en el mercado que es Elementor para hacer su propio plugin de Cheetah para Wordpress muy parecido entonces mira que aquí ya me abrió la interfaz del maquetador del Cheetah plugin y yo ya voy a hacer lo mismo voy a agarrar arrastrar un bloque de HTML aquí mira que ya me están mostrando el espacio y debo pegar ahí el código ¿cuál código debo copiar? el de la página que tenía ahorita entonces voy a irme aquí por ejemplo vamos a ver si por acá me puedo salir voy a copiar el mismo código pero voy a cambiar ese link vamos a irme aquí a todas las páginas voy a cambiar ese link del área de miembros 2 por la de la miembros 3 pero el código voy a hacer el mismo voy a darle aquí donde dice editar con elemento voy a darle aquí en el bloque de HTML editar y mira ahí está el código lo voy a copiar idéntico me vengo aquí a la que estoy creando lo pego aquí estoy haciendo lo mismo si es pero con un maquetador distinto ya usé elemento ahora estoy usando acá y mira que me está mostrando una vez otra vez ya me está trayendo la página y me la está metiendo aquí pero esta es el área de miembros 2 entonces voy a buscar el link del área de miembros 3 el plan 3 ahí ya lo abrió lo copio cierro esta pestaña voy a agarrar esta también y esta también y me vengo acá esta es la de miembros 2 voy a salirme listo la cierro también voy a agarrar eso también por acá acá y voy a cambiar el enlace el dominio mira que aquí lo tenemos HTTPS ojo recuerda que este código frame no puede borrar las comillitas solamente donde dice src que es search o sea buscar le cambio mira ahí ya me pasé copiar el link y borro el link hasta aquí donde cierran las comillitas y borro eso y pego el otro mira que el área de miembros ya aunque se ve igual aquí yo ya sé que como el dominio cambió sé que es el área de miembros 3 porque dice plan 3 si te das cuenta ahora si cerramos acá nos vamos a dar cuenta de que también se sigue viendo un blanco alrededor como que se ve un marco blanco y la idea es que no se vea ese marco blanco sino que se vea completa de ancho y alto completo el área de miembros entonces para eso configuramos aquí primero la sección abajo aquí está ajustes de fila en la llavecita configurar y aquí a mano izquierda me muestra las opciones muy avanzado y aquí el padding que está a 20 lo coloco en 0 mira cuando yo quito el padding él se empieza a estirar más hacia los lados lo mismo acá lo mismo acá lo mismo acá ¿cierto? ahora todavía se sigue en un marco blanco entonces es que me hace falta configurar el bloque de html también la misma configuración tengo aquí en la tuerquita y me voy avanzado y le quito el padding lo pongo en 0 0 0 0 0 y aquí ya voy viendo cómo se va configurando todo el tema aquí en general yo ya la idea es que vayamos configurando todo bueno tú vas configurando aquí la vista previa publicar y le vas dando ok y ahí ya se va viendo la página de una manera muy sencilla ahí veo que tiene un ancho todavía a los lados vamos a mirar porque es vamos a ver si es aquí en el configuración de fila ah bueno aquí anchura completa si fijado anchura completa ya listo ya quedó el contenedor ya lo dejé y mira que estoy ya en la página de miembros 3 mira el link de wordpress área de miembros 3 pero si tú miras la página que está cargando es la página del chita del área de miembros de chita pero estoy en wordpress si te das cuenta porque a través de este código sencillito que conseguimos aquí en el mismo e-learning si con el mismo e-learning que nos da la base podemos usarlo como base solo cambiar el link este que es el de la página que queremos incrustar y poner la página que nosotros necesitamos en este caso ya tenemos área de miembros 2 1, 2 y 3 y hecho en wordpress pero como estamos viendo es la interfaz del chita eso me parece genial no sé si ustedes se habían dado cuenta de que podían hacer eso o si conocían el poder de los e-frame pero bueno que lo vayan colocando ahí y esto es muy útil muy útil sobre todo para este plugin del chita builder venga les digo por qué chicos porque el chita builder es un plugin de wordpress no es como tal el mismo chita entonces este plugin no tiene lo que si tiene el maquetador si tú vienes aquí a la página del chita mira que aquí tú puedes crear aquí abajo las áreas de miembros colocarles un color eso ya lo hicimos hace 8 días cierto pero el plugin de wordpress para chita no tiene eso ¿por qué? porque no es chita estamos trabajando sobre un cms y mira que aquí tú bajas y búscame un bloque que diga mira las apps que tiene aquí este plugin tiene el booking ok o sea que yo puedo arrastrar el booking ya se pone tiene mailing boss también lo puedo arrastrar y se pone tiene el super checkout también se puede arrastrar y se pone el video hosting también se puede arrastrar y se pone y el webinar pero no hay el tema ni el e-learning ni tampoco está las áreas de miembros con este plugin de chita entonces ahí es donde viene el problema porque entonces ok blimey pero yo hice la área de miembros en chita pero no la puedo mostrar entonces en wordpress porque el plugin no la tiene pues para eso tenemos la solución que hoy día les traemos y es que a través del html del código html y del código frame que acabamos de usar puedas igual mira tener acá con el plugin de chita para wordpress puedas tener la área de miembros de chita entonces mira lo poderoso que es saber este tipo de cositas que nos van a servir mucho ahora ¿qué es lo que hemos que hacer que configurar el super checkout ¿por qué? porque acuérdense que cuando la persona hace el pago vamos a ir al super checkout estamos acá nos cerremos esto cerremos esto cerremos esto vamos a abrir el super checkout aquí ya lo tenemos abierto vamos a los productos aquí tenemos los tres productos que creamos hace ocho días si ustedes se dan cuenta aquí creamos el plan uno, dos y tres ahora cuando la persona termina el pago vamos por ejemplo a editar el plan dos perdón, editar cuando la persona termina el pago vamos aquí donde dice diseño dice acá ¿cuál es la página de gracias? dice aquí que es el plan uno pero de la página de chita o sea que aquí no lo va a mandar lo va a sacar del wordpress y lo va a mandar a la página genérica del chita y no queremos eso queremos que lo llegue a la página de miembros ¿de qué? del wordpress entonces aquí ¿qué debemos hacer en el super checkout? decirle acá en esta opción use una url de una url de gracias personalizada tú la marcas y aquí ya te deja pegar cualquier url de cualquier sitio web en cualquier parte entonces ¿qué debemos hacer? agarrar el área de miembros tres vamos a darle aquí ver vamos a cambiar aquí el link a dos perdón a uno copiar el link de la página uno miembros uno lo copio y lo llevo acá al ah bueno en este caso es el plan dos entonces si debo copiar es la url que me generó aquí wordpress para la página dos esta la copio me voy aquí al super checkout y le coloco que la página de gracias sea la dos ok entonces aquí ya cuando nos damos cuenta la persona cuando haga el pago lo va a mandar a nuestro sitio de wordpress a la página que acabamos de crear para el área de miembros dos ok ya después lo que vamos a hacer es darle guardar y finalizar y el mismo proceso lo repetimos con los tres productos ahora vamos con el plan tres a hacer lo mismo me voy aquí abajo a la parte donde dice diseño url página de gracias personalizada y pego la página de área de miembros tres de wordpress es decir que sea que compre el plan uno sea que compre el plan dos o sea que compre el plan tres lo va a llevar a donde al área de miembros que corresponde pero en wordpress porque allá en wordpress la tengo incrustada el área de miembros del cheetah si me hago entender entonces es importante configurar el super check out porque al final del pago lo va a llevar de una vez la idea es que lo lleve a donde está el curso para que él inicie sesión y pueda disfrutar de sus contenidos entonces ya con esto ya tenemos configurado tanto la carta de ventas en el wordpress que ya lo vimos ahorita vamos a mirar las páginas que tenemos creadas acá tenemos mira carta de ventas aquí en wordpress ya la tenemos creada vamos a abrirla y ya sabemos que aquí abajo están los planes y ya están conectados con el super check out vamos a ver plan uno me lleva a pagar el plan uno ¿cuánto es? 100 dólares listo plan dos le digo clic ya me lleva de una vez a pagar el plan dos de 200 dólares y plan tres me lleva a pagar lo que es el plan tres de super check out cuando termino el pago de hecho vamos a hacerlo ¿me recuerdas Sergio los datos del sandbox? era 42 las tarjetas aquí le voy a poner exacto contraseña vamos a bajistar vamos a hacer el pago una vez para dónde me va a llevar entonces ¿cómo es aquí? nombre eso puede ser cualquiera sí cualquiera todo es cualquiera menos menos la fecha es 42 ¿número de tarjeta? 42 42 42 42 42 y la fecha sí es 0325 y el código 123 puede ser ok ¿ICP? cualquiera 328 29 puede ser bueno sí cualquiera de eso listo pagar entonces estoy pagando el plan 1 me tiene que llevar al área de miembros 1 pero de WordPress ya no llevan cheetah ok acabamos de configurar que el listo gracias ya recibió su pago le digo ir al producto y mira que me abrió ¿a dónde? mira me abrió el dominio de WordPress en el área de miembros 1 y es lo mismo como si estuviéramos yendo al cheetah pero nunca lo saqué de WordPress y ves lo sigo manteniendo a la persona en WordPress pero sigue viendo el contenido que ya creamos en cheetah aquí viene la magia porque y ahora voy a entrar al área de miembros a ver si me permite con el pago que acabé de hacer me permite ver el contenido normalmente listo chicos mira aquí ya estoy navegando en el área de miembros que de aquí Vladimir vea mis datos estoy en WordPress ojo no estoy en cheetah pero estoy navegando dentro de todo el contenido de área de miembros que hice en cheetah le digo plan 2 me va a decir que no ah bueno plan 1 lo mismo ah no sabes que pasa no tengo acceso porque es que yo ya tenía una cuenta comprada con ese correo entonces mira aquí mira el plan 3 no tenía acceso y me llegó si le digo enviar inicio me lleva a bueno al área de miembros a la carta de ventas si exacto el viernes pasado tú habías comprado la 1 y la 2 por eso te dejó entrar la otra antes de continuar Gonzalo Alejo pregunta que si él tiene instalado el tema de eduma porque él usa elemento ambos son compatibles el cheetah para WordPress también es compatible con ese tema el tema de la plantilla si la plantilla de WordPress con cualquiera desde que tú uses un maquetador de temas ahora otro tema Gonzalo ahí no aquí te mostramos dos formas Blademy nos acaba de mostrar dos formas de hacer esto una usando directamente Elementor y otra usando cheetah para WordPress así que si tú estás usando Elementor en este momento con el tema de eduma no necesitas usar el plugin de cheetah para WordPress sino simplemente haces el paso del ejemplo que hizo Blademy con Elementor es exactamente igual ahora si quieres instalar el plugin de cheetah no hay ningún problema porque igual no te va a causar ningún problema de tener los dos plugins instalados ahí exactamente mira que ahorita el ejemplo que hice fue con los dos plugins instalados solo que una página la diseñé con el plugin de WordPress y otra la diseñé con el plugin de Elementor y otra la diseñé con el plugin del cheetah pero cualquiera eso se puede aplicar a cualquier maquetador el que tú ya vuelvo y digo es el que tú ya sepas manejar el que tú entiendas el que tú has usado siempre para construir tus cartas de venta y todo en WordPress síguelo usando solo que debes es aplicar como te digo el área de miembros que ya tenemos en cheetah aplicar también lo que es el eFrame que acabo de decirles incluso en donde conseguirlo dentro de la misma plataforma de Builder y crear obviamente las páginas con tu maquetador ya con eso y configurar por ejemplo como hicimos esta carta de ventas aquí los los links de los planes y todo pues ya el pago se hace en super checkout de Builder se configura todo allá allá lo registra y lo redirecciona ya como hicimos ahorita manualmente tú lo configuras que lo redirecciona las páginas que tú tengas creadas en WordPress pero vuelvo y digo incrustado el cheetah ahora les voy a mostrar eso es para que se encuentran o sea cómo pueden sacarle provecho si ya están usando WordPress no se limiten ay porque yo escucho a muchos que dicen oye pero es que yo ya vengo usando WordPress Elementor y eso yo no entiendo el cheetah o lo que sea o bueno cómo hago un área de miembros entonces mira lo haces de una manera muy sencilla el área de miembros ya lo he visto como simplemente lo que haces es seguir utilizando tu maquetador en WordPress y lo que haces es agregarle lo que ya tenga en cheetah que se puede configurar de una manera fácil y sencilla les voy a mostrar les voy a mostrar el ejemplo todos sabemos que dentro de los usuarios de la plataforma hay usuarios de todo hay usuarios de WordPress hay usuarios de totalmente cheetah hay gente que usa cheetah y WordPress como es el caso de Vladimir y muchas otras personas más pero lo que estamos tratando de mostrarles aquí es que simplemente uno puede ir un poquito más allá si me encanta WordPress si me gusta trabajar en WordPress soy un experto de WordPress puedo usar de todas formas las ventajas que tenemos dentro de cheetah como en este caso es el área de miembros podemos usar los super checkouts podemos usar diferentes cosas que tenemos dentro de la plataforma para seguir trabajando con nuestras estrategias de marketing la lista de correo las automatizaciones de email las automatizaciones con whatsapp todo ese tipo de cosas que podemos manejar a través del Melinbox 5.0 no dejarlas a un lado simplemente porque tengo mi página en WordPress usando esta estrategia que Vladimir usó y que descubrió y que cacharreándolo se dio cuenta que yendo al e-learning podía conseguir el código perfecto para incrustarlo dentro de WordPress todo este tipo de cosas te pueden ayudar a mejorar tus estrategias y la forma como mostrar las cosas dentro de WordPress usando las ventajas de cheetah y de las automatizaciones que tenemos dentro de Melinbox esa es la idea de ese tema claro no y Sergio lo que acabas de decir es súper importante y es el súper check out yo no sé los que han usado WordPress pero yo he usado mucho WordPress y he usado muchos plugins para pagos y cobros en línea como Stripe Paypal dentro de WordPress y cada plugin hay que hacerle una configuración y es a veces un complique depende del país donde la pasarela esté funcionando pero si ustedes tienen cheetah vamos a míralo acá y tienen el súper check out los que ya se han creado producto en el súper check out saben lo fácil de hecho ahorita lo mostré aquí lo fácil que es crear un producto asignar un link o colocar cuánto se va a cobrar a dónde debe redireccionar y sobre todo cualquier pasarela de pago puedes utilizar acá en lo que ya vimos en la parte de precios puedes configurar cualquier pasarela de pago de una manera sencilla mira cada una de estas pasarelas de pago Stripe Cardone Braintree PayFast hay muchas cada una de estas si tú las fueras a configurar en Wordpress los que ya han usado Wordpress saben que necesitan un plugin para cada una de ellas porque cada empresa tiene un plugin pero imagínate aquí tendrías que instalar más de 8 plugins o casi 10 plugins o más creo para poder utilizar todas estas pasarelas en tu Wordpress en cambio aquí con el súper check out las puedes configurar todas si tú las necesitas obviamente en un solo lugar de una manera fácil porque mira que aquí nos dan súper check out nos dan un manual sencillo de cómo configurarla de manera fácil hasta el link y todo y qué debemos hacer o sea lo que dice Sergio es súper importante lo importante es que con Wordpress no te limites y que puedas sacarle provecho a lo que ya tenemos en Builderall sin necesidad de instalar tantos plugins y hacer tantas configuraciones técnicas en Wordpress ¿vale? Mientras tú cargas el ejemplo de tu cliente yo voy a leer otras cosas aquí aquí hay Patricia menciona que si eso se puede hacer en el antiguo Wordpress lo puedes hacer en el Wordpress que tenga alojado en cualquier parte Bluehost en GoDaddy donde sea no importa en donde esté el Wordpress así que lo puedes hacer sin ningún problema Gustavo Garcés está hablando sobre el tema de PayU como procesador de pago Gustavo desafortunadamente el año pasado hicimos la gestión se hizo la gestión directamente con PayU pero PayU no aceptó la solicitud de Builderall para crear esta plataforma dentro de nuestro sistema la única opción para poder hacer eso nos obligaba a crear físicamente la compañía en cada uno de los países en los que queríamos ofrecer el servicio con PayU eso es imposible y además exigía un monto muchísimo 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 supremamente alto de backup de dinero que teníamos que dejar en reserva en las cuentas de ellos para poder activar el servicio de PayU como plataforma dentro de nuestro SuperCheckout así que desafortunadamente PayU no nos abrió las puertas yo sé que ellos no trabajan de esa manera porque en algunas otras ocasiones he tenido contacto con ellos pero desafortunadamente no las abrieron así que no podemos contar con esta plataforma de pago dentro del SuperCheckout exacto y aún así Gonzalo nos dice que él quiere usar el área de miembros de Builderall porque el de la plantilla es muy malo pues ahí ya Vladimir te acabó de explicar cómo lo puedes hacer así que adelante y desarrolla el proyecto que estabas pensando ya eso es todo ahora sí ahora bueno ya tenemos en la pantalla ok dale esto es un ejemplo que un cliente me pidió es una empresa de telefonía ZT aquí en Colombia para el tema de amigos secretos ellos hicieron de amor y amistad ahorita hace dos meses este un evento y la idea era darle unos premios tanto a los clientes como a los vendedores de teléfonos ZT entonces ellos nos dijeron oye necesito que podamos hacer en mi sitio ya que tengo en Wordpress que podamos hacer un área de miembros y que podamos incluso ahí a notificar a las personas esta página que ustedes están viendo acá está hecha en es una página de captura que está y de inicio de sesión también está hecha en SuperCheck perdón en Cheetah no está hecha en Wordpress o sea mira que incluso yo incrusté hasta la carta de venta o esta página de captura la incrusté de la que la que hice allá en el en el Cheetah les voy a mostrar más o menos para que se fijen cómo es el tema directamente en mi cuenta pero es como que ya un ejemplo real de lo que yo ya les acabé de mostrar aplicado a un negocio a un cliente que me pidió que no me saliera de Wordpress que siguiera trabajando allá en su Wordpress pero que le ayudara a crear un área de miembro fácil para que la gente pudiera llenar unos datos y enviar un formulario que ellos necesitaban para poder hacer ese sorteo entonces mira esta es la página que la hice en en Cheetah en mi Cheetah de mi cuenta de Builder y aquí mira yo creé dos áreas de miembro una amarilla que son los clientes ZT y una rosada que son los miembros o los vendedores de celulares acá creé las páginas que esta es la landing que acabamos de ver mira voy a abrirla y aquí me está mostrando la página está hecha en Cheetah lo que hice fue lo mismo copié el link me fui al sitio de Wordpress de ellos la incrusté tal cual como lo acabamos de hacer y por eso aquí tú estás viendo aquí no es ¿dónde fue que lo tengo? acá aquí tú estás viendo el dominio de Wordpress mira el dominio de Wordpress ZT de todos los miembros secreto punto com punto ceo y aquí metí fue la página de captura listo ahora ¿qué hice? me vine vamos a poner desde acá me vine si yo le digo aquí por ejemplo en la página mira yo voy a interactuar quiero ingresar iniciar sesión mira le digo clic y me sale el pop up ¿de qué? del super checkout perdón del Cheetah si ustedes se dan cuenta cuando uno mira yo lo edité vamos a ir para que se den cuenta que es cierto yo estoy aquí en el Cheetah le digo ingresar y me sale el mismo pop up este pop up lo configure yo allá en el ¿qué? en el Cheetah pero como estoy navegando internamente aunque estoy en Wordpress estoy navegando en Cheetah pues me muestra todo ah soy un cliente entonces me muestra aquí ya mira lo que es el área de miembros de los clientes etcétera ahora si me quiero hacer un promote o un cliente y quiero ver las las promociones que trae acá le digo clic en cliente y me lleva otra página de Wordpress espérame que mi página no está cargando y me va a mostrar la dinámica del concurso aquí está por ejemplo para clientes de esta manera aquí le muestra las instrucciones pero esta página es una página hecha también en Cheetah incrustada aquí en Wordpress si le digo registrarme mira me abre es el área entonces si te están dando cuenta yo estoy navegando dentro del Cheetah pero dentro de un sitio hecho en Wordpress todo esto mira lo creé aquí en mi área de miembros para que se den cuenta que si tengo todas las páginas ahí dinámica de cliente vamos a abrir la página aquí me la están mostrando mira está hecha en Cheetah dinámica gracias página gracias de cliente aquí me la están mostrando vea hecha en Cheetah mi área de miembros de cliente aquí me la va a mostrar me lo va a pedir iniciar sesión si te das cuenta listo y viceversa aquí me la vamos así las otras páginas las áreas de miembros por ejemplo el promotor es lo mismo todo lo hice en Cheetah pero las áreas de miembros pero las incrusté allá en Wordpress porque el cliente en este caso como les digo quería que siguiéramos usando el Wordpress pero yo no iba a prever el cliente yo le dije no claro pero pues tampoco me iba a complicar la vida con plugins de áreas de miembros en Wordpress dije no pues yo lo hago en Cheetah lo meto allá y el cliente llega contento y yo lo soluciono fácil ¿y cuánto me demoré montando esta área de miembros? me demoré prácticamente como dos o tres horas lo importante es que tú ya tengas las artes es decir el diseño de la página que hago eso el cliente me pasó las artes yo lo monté rápido aquí en Cheetah entonces esto es un ejemplo real ya de un caso real de cómo fue que yo cacharriendo como yo no sé yo me puse a mirar cómo usaba las áreas de miembros que son fáciles de crear y súper buenas en Cheetah como meterlas en Wordpress y a través del código y frame que había en daily learning fue que lo logré hacer y pues obviamente vuelvo y digo el cliente quedó contento y desarrolló su actividad completa y pues no hubo ningún ningún tipo de inconveniente en ese proyecto entonces mira que sea para un cliente como en este caso o para tus propios correos perdón tus propios cursos o tus propios programas hechos en Wordpress puedes utilizar esto que vimos hoy para que puedas sacarle provecho a la Toro que ya estamos utilizando entonces bueno vamos a ver qué dicen ahí en el chat si les pareció buena la información la verdad Vladimir a Gonzalo Alejo le cayó como anillo al dedo el hombre estaba buscando esa solución desde hace rato y la encontró el día de hoy qué bueno qué bueno esa es la idea con respecto a otras preguntas que hay aquí mira le voy a contestar esas preguntas pero le recuerdo en viernes anteriores habíamos hablado de que en estos entrenamientos íbamos a hacer a resolver solamente preguntas sobre los entrenamientos sin embargo voy a hacer una excepción y voy a contestar lo que están hablando de mailingbox 5.0 todos sabemos que mailingbox 5.0 está en beta en beta y esperamos que a final de año quede ya liberada la versión full particularmente Carlos preguntaba la opción de chatbot con mailingbox Carlos el hecho de que no esté integrado todavía el chatbot con 5.0 de mailingbox no quiere decir que no puedas hacer los desarrollos o las integraciones que quieras hacer si te vas unos viernes atrás a revisar las grabaciones hicimos un entrenamiento sobre cómo usar el chatbot mezclando mailingbox 4.0 o 3.0 con mailingbox 5.0 y funciona perfecto así que no te detengas haz tu estrategia y simplemente sigue los pasos de ese entrenamiento que vas a poder solucionar lo que quieres solucionar con el chatbot más adelante ya tendrás que omitir la parte de la lista de mailingbox anterior y simplemente trabajar con la de 5.0 cuando quede totalmente integrado de aquí a diciembre van a ir liberando diferentes actualizaciones de la versión y ustedes van a tener a final de año a principio de enero van a tener listo el mailingbox totalmente completo yo la verdad para las cosas que estoy haciendo en este momento puntual para mí para mis clientes está funcionando a la misma y lo que no está integrado lo estoy haciendo de la manera como lo hemos venido enseñando durante todos estos viernes en estos entrenamientos que la idea es que ustedes vayan un poquito más allá de simplemente lo cotidiano de la plataforma que más hay por aquí me da risa Gonzalo que dice Gonzalo le dice esta clase es tan top que yo le pregunté al soporte si esto era posible y me dijeron que no pues claro porque es que vuelvo y digo esto es digamos lo que pasa es que mire y no le echen la culpa a la gente de soporte la gente de soporte está en la alineación de lo que la aplicación puede llegar a ser aquí ustedes se pueden dar cuenta que Vladimir fue y cogió un código del e-learning a quien se le ocurre ir a coger el código del iFrame del e-learning para ir a pegarlo allá para que se vea igual de bonito que el e-learning a él ¿por qué? porque ha usado el e-learning ha hecho esta inserción de este código en unas páginas de él con su con su e-learning y le pareció que ese código era perfecto para los demás y fue y lo pegó allá todo lo que les digo es cacharreando ustedes van buscando las soluciones en el día a día y las van aplicando a diferentes situaciones pero no es que la gente de soporte no sepa diga que no es imposible ¿por qué? porque aquí lo que estamos haciendo son cosas fuera de lo normal lo que en el día a día vamos aprendiendo lo que en el día a día ha ido aprendiendo Vladimir lo que en el día a día ha ido aprendiendo Diego que también ha estado aquí compartiendo con nosotros y pruebas que nos hemos sentado los tres a trabajar varios días para poder sacar los resultados que queremos mostrarles aquí esto no es que decimos ay se nos ocurrió esto y ya vamos a mostrarlo no nosotros nos reunimos trabajamos configuramos hacemos pruebas hacemos diferentes cosas ¿para qué? para lograr estos resultados y traérselos a ustedes como nuevas ideas y nuevas formas de usar la plataforma y de combinar diferentes cosas que tenemos dentro de ellas exacto y por ejemplo ahí decía Olga Aldana está preguntando sobre el tema de costos cómo cobrarlo bueno eso es para otro entrenamiento porque también de pronto más adelante podemos compartir modelos de negocio que tenemos usando basados en las herramientas de Builder pagos mensuales y todo pero en realidad eso puede ser muy variable eso ya depende de tu experiencia tu habilidad también el tipo de cliente que tenga hay muchas variables a la hora de uno cobrar una implementación como esta si me vamos a entender entonces digamos lo que no se puede dar alguna cifra exacta pero lo importante es que ya ustedes con esta idea ustedes puedan hacer la magia cuál es la magia que bueno trabajen al cliente que ustedes negocien bien con el cliente o que miren para sus propios proyectos cómo ustedes pueden ingeniarse a través de esto cómo sacarle provecho sobre todo a las áreas de miembros del Chita que son muy buenas súper fáciles ya lo vimos hace ocho días de crear es que a mí me sorprende lo fácil lo sencillo y lo práctico que es crear una área de miembros en Chita y dar accesos con el super checkout y cobrar por todo eso entonces el objetivo de esto era que lleváramos esas áreas de miembros de Chita al siguiente nivel y era que pudiéramos usarlas acá en Wordpress entonces yo creo que bueno Sergio yo creo que ya estamos muy buenos con este entrenamiento para que lo apliquen me alegre que ya por ahí alguien dijo sobre lo que estaban preguntando de las grabaciones sí las grabaciones siempre van a quedar en el grupo va a ser que aquí no son fáciles de encontrar después de unos días y Facebook no nos permite nuevamente organizar este tema pero nuevamente les recuerdo que aquí estando dentro de la plataforma está el ícono para ir a la base de conocimientos de Vildelor en Español si ustedes le dan click a ese ícono nos va a llevar a la página donde está la base de conocimientos aquí en el menú superior de miembros nuevos entrenamientos de los viernes si dan click ahí ahí van a encontrar las grabaciones de todos los viernes todas van a estar aquí publicadas mañana este fin de semana o posiblemente el lunes a más tardar va a estar esta grabación publicada ahí nuevamente entonces recuerden siempre aquí en la base de conocimientos van a poder encontrar todas las grabaciones de estos entrenamientos oye Sergio sabe que eso me parece como ya está quedando como una serie Netflix esa base de conocimientos porque pueden empezar en el capítulo 1 donde empezamos viendo el CRM y todo lo demás se van siguiendo y ahí se van dando cuenta de toda la trama de cómo se puede utilizar la plataforma así es entonces pues espero que les haya gustado este nuevo entrenamiento estas nuevas estrategias estas nuevas formas de hacer integraciones la verdad estoy como más de como más de de uno de ustedes cuando revisamos este tema y lo configuramos hicimos yo también quedé sorprendido de lo que se podía hacer si sabía que con iFriends podía hacer inserciones de otras páginas pero la verdad puntualmente esa estrategia que Vladimir hizo para su cliente no se me ha ocurrido así que ustedes también pueden hacerlo eso es lo que estamos tratando de hacer aquí les agradezco nuevamente que estén aquí los viernes viendo estos entrenamientos estaremos trabajando durante los primeros días de la semana entrante en un nuevo entrenamiento para ustedes vamos a ver qué se nos ocurre si no vemos así algo extraordinario empezaremos a mostrarles algunas funcionalidades de las tantas que tenemos dentro de la plataforma Vladimir ¿quieres decir algo más? que nos vemos en ocho días con el favor de Dios y bueno que sigan aplicando ojalá que muchos coloquen en el grupo oiga mira vi el entrenamiento y hice esto y lo compartan ahí porque esa es la idea y para que otros se inspiren también bueno eso que acaba de decir Vladimir es muy importante compartamos en el grupo compartamos las cosas que estamos haciendo experiencias que estén teniendo con sus desarrollos que si ustedes en este momento estaban buscando la solución y la encontraron porque hoy Vladimir nos dio la salida a eso que estábamos buscando como en el caso de Alejo de Gonzalo pues hagamos lo mismo si nosotros vemos que logramos hacer algo que uy pensé que no iba a poder hacer compartámoslo dentro del grupo que de seguro mucha más gente está ahí de pronto tratando de hacer lo mismo y no lo ha logrado bueno pregunta que si usé el cpanel de cliente me preguntó Hugo sí claro Hugo usamos el mismo es decir el cliente ya tenía un hosting y tenía un WordPress allá instalado yo no lo migré a mi cuenta de mi hosting de WordPress a mi cloud no ni tampoco lo trasladaba a Builder no simplemente él dijo yo ya tengo esto trabajé con esto entonces simplemente dije listo yo lo hago entonces en ese sentido en este caso se trata de adaptarse a las necesidades de cliente hasta donde sea posible y lo que hice fue agarrar todo e incluso puro e-frames eso fue lo que hicimos y no lo hizo porque el cliente se lo pidiera lo hizo porque para él era más fácil sí exacto es sencillo podía cumplir a cabalidad la solicitud del cliente y él lo iba a hacer mucho más fácil haciéndolo dentro de Chita que lo otro era que ya estábamos a nada del evento creo que esto fue en septiembre entonces ya venía ya estaba el mes había empezado y ellos dijeron necesito eso ya porque amor y amistad era perdón amigo secreto ese tema era como a mitad de mes y me dijeron necesito que eso ya hemos dicho para mañana es tarde para antes tarde entonces me dijeron bueno que hago yo le dije no pues si lo quieren ya les cobra más caro entonces ah bueno listo pero que se puede hacer yo le dije sí ahí fue donde también uno aprovecha también si es la necesidad del cliente y lo otro es que dije bueno y cómo lo hago para que sea rápido porque lo necesita rápido dije yo no me voy a poner a instalar un plugin de MemberPress cuando necesito configurar un poco de cosas de MemberPress instalar otros tres plugins para los login cuando todo eso ya está hecho súper fácil en Chita yo no me voy a complicar la cabeza de una vez la idea me llegó a la mente ¿por qué? porque ya sabía cómo crear el de Miembros en Chita dije se lo hago rápido de cliente me lo hago rápido a mí y cobro bien por ese proyecto y me moré fue dos días montando todo mientras me pasaban las piezas montar ya todo con las piezas fue cuestión de dos horas y crear las áreas de Miembros incluidas y todo entonces a eso me refiero a que ustedes puedan ya conocer esto pero si ustedes no lo practican ustedes no se van a crear un área de Miembros no tienen la experiencia de saber cuánto tiempo les toma cómo es fácil o qué difícil es pues cuando a usted le llegue la necesidad de un cliente o incluso por sus propios proyectos pues no le va a ocurrir la idea porque no han experimentado el tema decía Sergio es depende la ocasión depende la circunstancia en este caso el cliente quería velocidad a mí me servía la velocidad el cheetah pero también me servía para cumplir al cliente rápido de hecho cuando le dije a los tres días que ya estaba listo todo como él quería y automatizado los formularios que eso incluso lo hice con un formulario de Google gratuito entonces él dijo wow está súper fácil porque en tiempo real yo ya tengo la estadística de quienes están registrando y con datos nombres y todo entonces y fue muy rápido que lo monté entonces ellos por eso que hacen vuelven y lo llaman a uno porque saben que uno les corre a veces y les puede solucionar bien y rápido lo que necesitan pero así mismo tú también tienes que cobrarles con base a esa velocidad que tuvo porque eso eso también sirve para que uno cobre más y es que entre más efectivo tú seas y más rápido seas eso te da un argumento para tú también poder hacer mejor el negocio entonces es como un resumen de lo que se hizo pero si ustedes se dan cuenta no me fui a complicarme la vida sino con lo sencillo y lo práctico que tenemos en Chita lo hicimos perfecto bueno de nuevo muchas gracias a todos ustedes por estar aquí espero que les hubiera gustado todo lo que les mostramos el día de hoy gracias Vladimir por acompañarnos por este trabajo que hicimos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos dentro de ocho días en un nuevo entrenamiento chau chau a todos bendiciones